Hoy, en Viajando a la Carta, visitaremos el hermoso territorio de Santa Elena y sus alrededores, a pocos kilómetros de Medellín, Colombia. Conoceremos los sitios tradicionales para entender la cultura de los silleteros. Estuvimos en un proyecto turístico que además implementa producción agrícola orgánica. Conocimos un hospedaje en un sitio mágico en el bosque que integra la naturaleza y el bienestar. La invitación está servida. Viajando a la Carta Santa Elena, un corregimiento de la ciudad de Medellín, en Colombia, ubicado en las verdes montañas circundantes al Valle de Aburrá, alberga una tradición que hoy es patrimonio inmaterial de la nación y que busca serlo a nivel internacional. Sus campesinos, descendientes de colonizadores, forjaron una tradición que comenzó transportando por los caminos duros, pantanosos y escarpados de estas montañas, a personas sencillas a sus espaldas, por lo que se les llamó silleteros. A través de los años y con el desarrollo del cultivo de flores que bajaban a vender a la ciudad y con el mejoramiento de los caminos, cambiaron las sillas por silletas, transportando ya no personas, sino elaboradas creaciones con diversas especies de flores que ellos mismos cultivaban en sus espaldas, dando origen a un espectáculo que por más de 65 años se ha mantenido en la ciudad como una fiesta, que año tras año se celebra cada 7 de agosto en la ciudad, el desfile de silleteros, en el marco de la Feria de las Flores. Pero más allá de esta hermosa tradición, este territorio tiene mucho más para mostrarle al mundo, y hoy, en Viajando a la Carta, iniciamos un recorrido que nos permitirá conocerlo más a fondo. Me encuentro ahora en un sitio muy lindo, que yo puntualmente no conocía, de tantas veces de subir a Santa Elena, y no nos ocupamos nunca de entrar a sitios como este, esta es la Casa de la Cultura de Santa Elena. Y me encuentro con Juliana Gallego, que es como una líder en el tema de la cultura en Santa Elena, y quien nos va a hablar un poquitico más de esta maravilla de Casa de Cultura que tenemos. Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todas las personas que luego lo van a ver, y qué alegría tener a la Carta aquí en nuestro Correcimiento de Santa Elena, en nuestro territorio cultural. Bueno, pues como tú lo mencionabas, esta es la Casa de Cultura de Santa Elena, es un equipamiento público que pertenece al proyecto Redecrea de la Secretaría de Cultura de Medellín. Es un espacio que en su corazón tiene la co-creación, digamos, como eslogan comunitario. Toda la oferta que nosotros proponemos es una creación colectiva, que sea desde la postura que nosotros tenemos como institución, pero también, digamos, que recoge las distintas voces que tienen los artistas, los colectivos, los líderes comunitarios, y bueno, las diversas expresiones que hay en Santa Elena, cada día vamos viendo que hay mayor diversidad de posibilidades aquí en el territorio. Bueno, y ahí lo estás diciendo claramente. Hay algo muy interesante, es que aquí hay una expresión cultural muy amplia, muy grande, que no nos ocupamos de pensar o de conocer cuando venimos a visitar Santa Elena. Una biblioteca en el corregimiento de Santa Elena está abierta para que todos los pobladores, para toda la gente local, se capacite, lea, en fin. Pero, ¿qué le podríamos decir a los turistas y a los visitantes? Es un espacio totalmente cultural, donde nuestros servicios, todos nuestros servicios son de acceso libre y hay actividades de formación, tanto en lectura y oralidad, como en cultura digital y en gestión social y cultural. Nosotros, al ser un corregimiento, tenemos actividades para el patrimonio, además de que este territorio es un territorio cultural, entonces tenemos actividades para toda la población, para toda la familia, en lectura, clubes de lectura, talleres creativos, talleres para el patrimonio del territorio y en cultura digital y obviamente los servicios bibliotecarios. Todos los visitantes y usuarios pueden venir a la biblioteca, se registran con su documento de identidad y pueden acceder a muchos libros y muchos audiovisuales que tenemos acá en la biblioteca. Es importante nosotros decir que en Santa Elena, aquí en el corregimiento, se están haciendo cosas muy importantes desde la cultura y todo esto enriquece lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que es la actividad turística. Así que a todos ustedes que nos están viendo allá en casa, están cordialmente invitados a pegarse una pasadita por aquí por la biblioteca para que se den cuenta cómo la gente se capacita para brindarle a ustedes cada vez una mejor y más digna atención. ¡Gracias! Viajando a la carta Cuando pasa un silletero, ¡es Antioquia la que pasa! En Santa Elena se ha gestado una tradición cultural muy apreciada no solamente por los locales, por la gente de Antioquia y de Colombia, sino también a nivel internacional, la tradición de los silleteros. Pues hoy venimos a la finca de la familia Los Zapata, una familia silletera por tradición que nos va a explicar un poquito más sobre esta cultura y sobre lo que ellos tienen para ofrecerle a las personas que vienen a visitar esta zona de Colombia. Muy buenas tardes muchachos, bienvenidos a Reserva del Silletero. Espero que se sientan un rato satisfechos, que pasemos un rato sabroso, que miremos los jardines, todos estos paisajes tan lindos que tenemos. Bienvenidos a Reserva del Silletero. Cuéntanos un poquitico, ¿de dónde es la finca y por qué la Reserva del Silletero? Se llama Reserva del Silletero porque es una tradición que tenemos desde que venían nuestros abuelos, nuestros padres. Mi mamá tenía el contratico y un día se aborrió a descargar la silleta y se me dio cantada y me dijo, don Carlos, yo quiero que usted siga con el legado. Para mí es una alegría llevar lo que nuestros abuelos tenían, nuestros padres, donde todo lo que ellos cultivaban lo transportaban en esa silleta. Y les cuento, para mí es un orgullo estar acá en esta finca, llevar esa tradición, sembrar levantancias, sembrar las flores. ¿Con qué orgullo lo hago? Del ver que llegan los turistas y nos dicen, don Carlos, qué finca tan bonita. Hoy en día, gracias a Dios, lo que tengo al lado de Doña Patricia es una cosa bellísima. Yo me levanto a las 5 de la mañana, me tomo el tintico, me voy para la huerta. Y de esta maravilla, creo que cualquiera se siente en paz y relajado. Y relajado. El desfile de silleteros, si mal no recuerdo, empezó en el año 1957 con 40 silleteros. Con 40 silleteros. Que la historia es que bajaban a comercializar sus flores, a venderlas para traer su sustento. Sí, sí. Y un buen día, ¿qué fue lo que pasó? Eran 40 campesinos que bajaban de acá, de Santa Elena, de Corrimiento de Antena, tiene 18 veredas. Y esos 40 campesinos bajaban a vender las flores. Un 6 de agosto, se bajaron allá y los señores que les compraban las flores, les dijeron, hoy no queremos comprarles las flores, pero queremos que hagan algo bien bonito. Nos vamos a ir a desfilar por todas las calles de Medellín. Y por allá una señora llamada Doña Esperanza, se asomó por allá y dijo, ¡Vengan, vengan, que ahí vienen los silleteros! Ya ese día no eran campesinos, eran silleteros. Y ahí nació toda esta hermosa cultura de los silleteros. Cuéntanos un poquitico, don Carlos, qué tan difícil es mantenerla, cuál es el apoyo y cuál es su día a día en la rinca. El día a día yo me levanto a las 5 de la mañana, me tomo el quintico, me voy para la huerta a organizar las matas. Doña Patricia se encarga del jardín de la casa y yo me encargo del jardín de la huerta. ¿Por qué lo hago? Porque me siento muy contento de tener, de estar entre la naturaleza y llevar el legado que nos dejaron nuestros padres y seguir con la tradición y la cultura silletera. ¿Cuáles son las condiciones para uno tener una silleta en el tema de las morenas? Para hoy en día tener una silleta, es las condiciones que usted tenga en sus jardines, que a usted le guste cultivar las flores. Qué bueno que todos los silleteros cultiváramos flores, porque venir, qué bueno cuando ustedes llegan, ¡ay, qué esa finca tan bonita, vea qué flor tan bonita! Está la hortensia, está el agapanto. ¿Y cuáles son las exigencias para tener una silleta? Las exigencias son las categorías de flores. Una silleta tradicional debe llevar 20 variedades de flores. Y todas, todas deben de ser tradicionales. Aquí les van a contar la historia, el cómo, el por qué, los colores, los detalles, van a vivir esta magnífica experiencia, pero aún hay más. Aquí detrás, a nuestras espaldas, hay un resguardo o hay una reserva natural. Tenemos un sendero donde vamos con los turistas, donde ellos pueden abrazar un árbol, donde ellos pueden meter los pies en el agua para botar todas esas malas energías. Y sabemos que por respirar 10 minutos de aire puro en ese bosque, limpiamos los pulmones por una semana. Y tenemos mucha diversidad de animales, de árboles, tenemos cantidades que hoy, ese bosque es un encanto para ellos. Les hago una gran invitación a Reserva del Silletero. Nos siguen en Instagram como Reserva del Silletero. Acá los esperamos con los brazos abiertos. Reserva del Silletero Viajando a la Carta Estamos en este momento en un lugar ancestral en las montañas, en el corazón de Santa Elena y del Parque Arbí, en donde todavía se pueden encontrar vestigios arqueológicos de lo que fue la tribu Taamíes, que habitaban esta zona de la ciudad de Medellín y sobre todo esta parte de sus montañas. Pero hoy en día, si usted viene a este lugar, se va a encontrar con la granja Taamíes, que es un lugar en donde se cultiva el arándano andino o el mortiño, pero se hace de manera controlada, de manera industrial, pero todo bajo parámetros de producción muy orgánicos. Usted como turista puede venir y conocer este lugar y conocer todo ese proceso. Estamos llegando a la granja Taamíes, donde vamos a tener una experiencia muy reconfortante en medio de un territorio sagrado para la cultura Taamíes, donde hoy hay una granja que es eco-responsable con el medio ambiente y hoy nos recibe Tiberio, que va a ser nuestro anfitrión de lujo. Tiberio, bienvenido al programa, ¿cómo estás? No, bienvenido usted a la granja Taamíes, un placer tenerlo acá. ¿Para qué necesitan ustedes que los turistas lleguen? En sí, aparte de que los turistas lleguen, es más que todo cómodales a conocer un poco, digamos, de las culturas que habían antes y de la forma de trabajo que había anteriormente en la zona. ¿Qué tan difícil es hacer el mantenimiento de una granja tan importante como esta es para todos nosotros? Pues la verdad, digamos, el mantenimiento no es tan diferente, digamos, a todos los otros cultivos, es un poquitico más constante. Pues yo les cuento que estamos en medio de un clima muy agradable, visitando un territorio, como ya les dije, sagrado, pero Tiberio, como lo mío es probar las cosas, ven y llévanos y mostrarnos qué es ese tipo de frutas que ustedes tienen en un proceso especial y que se convierte en un pasabocas exquisito. Aquí estamos, digamos, en nuestro pequeño museo, que son una parte de fragmentos que hemos encontrado en la zona. También tenemos una parte, digamos, de productos de aquí de la zona, de agricultores orgánicos también, como podemos ver tenemos deshidratados, como es este de pitaya, este de naranja, y también tenemos unos turrones de cacao en estos momentos. Esto es deshidratado de pitaya. Bueno, ahora lo que hacemos por ustedes aquí, vamos a probar. Absolutamente dulce. Sí, todos sus sabores están concentrados. Muchas gracias por compartirlo y la invitación a que cuando estén acá, todo este tipo de productos están a la venta, cervezas de jengibre, vinos, semillas para llevar, turrones de cacao, en fin. Hay una muestra muy importante que la gente puede venir y por un precio muy económico, llevar a sus casas y tener una buena experiencia gastronómica. En este momento estamos en un cultivo de mortiño. También tenemos nuestro cultivo de mora, bueno, zarzamora y mora de castilla que tenemos acá al fondo también. Y también entre ellas tenemos sembrada fresa, que sería como un cultivo trifásico en cierta manera. La idea es pues como combinarlos y que tengan, que puedan subsistir y entre ellos se compartan los nutrientes que se necesitan. Se sembraron más de 2.000 palos nativos de acá de la zona, que es en sí una parte del sistema para darle un buen ciclo al mortiño. Queremos crearle ese entorno para que él pueda, digamos, formarse y dar su fruto en una consistencia, en una forma muy buena. Como no sacarlo tanto del entorno, sino combinarlo al entorno, que veamos que estos cultivos sí se pueden, digamos, intercalar sin tener que deforestar tanto. En estos momentos estamos en la biofábrica, que digamos, en cierta manera es como lo principal de la finca. En estos momentos podemos observar que tenemos un bocache en proceso, que lo tenemos activado con microorganismos de montaña y todos los compuestos que han salido de acá a nuestra finca. Y durante un proceso de fermentación, digamos, nos queda nuestra mezcla, nuestro abono listo. Esto es una imitación de humus de lombriz. Está hecho con gallinaza, melazas, los microorganismos de montaña y todo. Y eso es el abono líquido que usamos para aplicarle a nuestras plantas. En estos momentos estamos ya dentro de la biofábrica, que es donde producimos o activamos nuestros microorganismos. Los activamos más que todo con salvado de trigo, que digamos que sería como la base de ello. En estos momentos estamos haciendo una prueba con hoja de yarumo, para ver cómo da la activación con ella. También se le mezcla melaza y un poco de roca fosfórica. Se deja fermentando por un mes y de ahí se saca. Se puede aplicar directamente a la planta o ya se podría activar, como lo podemos ver en el siguiente proceso. Ya en esta parte podemos observar que estos se están activando. Tienen más o menos 20 días de proceso de activación, que el proceso de activación dura otro mes, este en su proceso inicial. Si podemos ver, tiene un buen color, una buena textura y vemos que se están activando muy bien. Ellos se reproducen anaeróbicamente. Entonces, esta manguera es como para que bote el aire. Acá tenemos nuestro balde, que sería como la trampa de aire que tenemos. Entonces, sale la presión de aire que se genera acá por el proceso de fermentación y ya se saldría la burbuja y no dejaría que entre aire al proceso, porque si no se dañaría. Aquí estamos en un vivero, digamos, de cannabis, que nos sirve como identificadores de plagas y, digamos, también nos atraen muchos insectos benéficos para nuestro cultivo. Hay muchas regas en el cultivo que también nos ayudan a atraer esos insectos, que nos ayudan también a controlar muchas plagas. Bueno, y para finalizar este recorrido, podemos pasar aquí a nuestro vivero, en el cual tenemos una gran variedad de suculentas, las cuales podemos venir a observar y enamorarnos de una de ellas, o más de una. Y ya la de recuerdo para nuestros hogares. En este lugar también podemos encontrar un proyecto turístico que permite el alojamiento. Vamos a conocer una de las cabañas que tenemos aquí para que puedan alojarse y tener un fin de semana muy tranquilo. Pueden varios días y también despejarse de todo lo que es el ruido, porque esto es un paraíso de al ambiente. Esto sí es verdadero. Acá uno siente una paz y una tranquilidad. Solamente se escucha el canto de las aves, de los pájaros. Vamos a conocer este prototipo de la primera de las siete cabañas que hay proyectadas. Exactamente. Muy bien, vamos a conocerlo. Ah, pero miren esta maravilla. ¿Esto está diseñado para quién, Magierle? Pues esto está diseñado para que puedan venir parejas a disfrutar de una hermosa vista, del canto de los pájaros. También tenemos una quebrada cerca que también puede proyectar mucha paz. Y también para proyectos familiares y personas que quieren venir en familia a disfrutar de estas bellezas, pueden hacerlo. La vista es una cosa espectacular. Esos árboles de hojas blancas que nosotros llamamos, o que normalmente se llaman yarumus, popularmente se llaman yarumus. ¿Ustedes también tienen un proyecto arborio de conservación de especies? Implementamos un proyecto agroforestal, que es implementar árboles nativos con los cultivos que tenemos acá alrededor de la granja. Es una forma de volverle a la naturaleza lo que nos da. Acá pues tenemos diferentes cosas, tenemos una chimenea para que puedan disfrutar de ella, una fogata al aire libre, también el espacio perfecto para juegos, para que traigan a sus mascotas, a sus hijos, diferentes huertas, de zarzamora, fresa, para que puedan probar. ¡Suscríbete al canal! Viajando a la carta Además de las maravillosas tradiciones que les hemos contado en este hermoso territorio que es el Corregimiento de Santa Elena, y todo lo que comprende a sus alrededores, encontramos una cooperativa. Ellos buscan producir de manera más orgánica los alimentos que usted muchas veces llegan a su mesa y usted no sabe cómo son tratados o cómo son procesados. Alexander, cuéntanos un poquito de qué es Copasana y qué ha venido haciendo para llegar a estos procesos. Bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo, bienvenidos nuevamente al Corregimiento de Santa Elena. Copasana, que es la cooperativa, el de activa agropecuaria del Corregimiento de Santa Elena, 60 años, tal vez una de las funciones cooperativas a nivel rural que se fundaron en el departamento. Estamos trabajando arduamente para volver nuevamente a ese campesino que siga produciendo esos productos para sacarlo al mercado, con una gran filosofía, de nuestra huerta a su mesa, donde el producto, por ejemplo, el día de hoy fue cosechado hace dos horas. Tú te demoras para llegar dos horas a tu casa, o sea que te puedes estar comiendo hoy un delicioso plato solamente con cuatro horas de diferencia de haber sido cosechado el producto. ¿Cuáles son los productos que ustedes les ofrecen a las personas que vienen a visitarnos un domingo como hoy? Sí, tenemos productos orgánicos que van desde las verduras, que tienen que ver con las partes de tubérculos, con la parte de hojas, con la parte de frutos de tierra fría, también con el tema, por ejemplo, las arepas de aquí de campo, las estamos ofreciendo, las de mote, las de maíz ancochado, las arepas blancas, las arepas de chócolo, también tortas de chócolo, mermeladas, salsas, con mismos productos que son de acá de la región. Esa es quizás una de las invitaciones que nosotros desde Viajando a la Carta queremos hacerles a ustedes. Cuando vengan a conocer este territorio tan maravilloso, el corregimiento de Santa Elena y sus alrededores, no es solamente la cultura de los ingenieros que ellos con orgullo nos la cuentan, son todas esas historias que hay detrás, la producción orgánica, los lugares para divertirse, para pasar una noche, para tomarse unos vivos, hay muchas cosas que nosotros queremos invitarlos a que vengan y conozcan a este mundo. Gracias por ver el video. Viajando a la Carta Casas como esta, maravillosa, con más de 200 años, son lugares que uno puede encontrar acá en Santa Elena, un corregimiento de Medellín ubicado a solo unos kilómetros. Venir específicamente a este lugar es desconectarse del mundo para poder vivir una experiencia supremamente agradable. Exactamente, eso es una de las cosas que vendemos acá en Montevivo. Tenemos unas cabañas espectaculares en el bosque, adentro del bosque, son cabañas en madera, con chimenea de leña natural, donde la desconexión de la ciudad, del ruido, de la rutina, se logra a tales niveles que te baja los niveles de estrés, de adrenalina, te vas de acá renovado completamente. Estamos ubicados además en una reserva natural que fue comprada a las tierras hace muchos años, en los años 60, para hacer una parcelación. Pero resulta que mi hermano mayor tuvo un acercamiento a las reservas naturales en todo Colombia y vino con esa idea de hacer acá, de esto, un pulmón para Medellín. Después en el año 96 empezaron mis papás a hacer unos talleres de crecimiento personal y unos talleres empresariales y la gente empezó a tener ganas de dormir acá, en este lugar tan especial, tan silencioso. Y ahí empieza y se le prende la llama del turismo, de la atención al turismo a mis padres. Esta es nuestra cabaña, nuestra zona de cabañas Cacepalo, donde tenemos cuatro. Como ves, es completamente metido en el bosque silencioso, donde escuchamos los pájaros, escuchamos el agua caer del lago. Entonces, tan solo eso y cerrando los ojos ya se logra una conexión con la naturaleza. Hoy vivimos en un mundo globalizado en donde la tecnología, las imágenes, los sonidos van tan rápido que a veces nosotros mismos nos vemos abrumados por tanta cantidad de información y es necesario a veces uno desconectarse. Este, como tú dices, es un lugar ideal para eso. Exactamente. Estos espacios son esenciales para vivir feliz, vivir en paz y vivir en armonía. Estar en contacto, estar en un bosque, estar en el aire puro, mejora la capacidad para todos. Aquí estamos respirando ese oxígeno puro que viene directamente de estos bosques. Estamos en un clima que es fríecito, pero qué rico un frío así para estar entre las cobijas con la chimenea. Tantalena, aquí en Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. Viajando a la carta